Bueno, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro trip de Vitamina pero hoy estamos en la entrada para ver The Spirit Estamos para ver The Spirit in the Forest de Depeche Mode Banda que mucha gente dice que critiquen, muchos se quieren que la critiquen, obviamente Pero vamos a ver hoy si encara un poco todo lo que es la expectativa de este documental recital Estamos viendo a Gonzalo de Angelo que está pintado el pelo Lo pueden ver ahí, no sé si van a poder verlo, estamos esperando las entradas ¿Qué les parece cómo tiene Gonzalo de Angelo el pelo? Puede ser como una persona mayor, una persona joven, ustedes lo dirán después Nos vemos en un rato, vamos a necesitar gente ya directamente para la espera de lo que es la entrada a la película de Depeche Mode ¿Cómo estás para hoy para ver la película de Depeche Mode? ¿Qué esperas? Yo me traje cosas de Liquid Direction El Pop El Pop Claro, el Ramos, pensamos que era otra ¿Qué esperas de la película de Depeche Mode? Yo que de los Jedi Gani como siempre No, espero que esté bien el 5-1 No se pierda No se pierda No se pierda Que no me decepcionen ¿Tenés miedo que te decepcionen? Sí, sí, que no sea lo suficientemente electrónico ¿Te decepcionó el último disco? Más o menos Más o menos Levanto un poquito del anterior pero... Del anterior, sí, sí Ahí, está todo ahí Cuando se alejan del palo electrónico, para mí, baja Pero un tema de gusto Pero un tema de gusto Un tema de gusto, un tema de gusto Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tenés de expectativa para ver la película de Depeche Mode? Sí, terrible banda que marcó generaciones de todas las épocas Y como recientemente tuve la suerte de verlo en Argentina Algo buenísimo, hasta la actualidad que sigue en vigencia Pamela, ¿cómo andás? ¡Qué buena remera! ¡Qué buena remera! Bueno, ¿qué esperas de la película de Depeche Mode? ¡Muchas cosas! Estoy bastante emocionada Bastante emocionada, además Yo pensé que íbamos a estar tocando hoy ¿Qué pasó? Nos metemos para adentro Fue lo de Giratti y hoy quedemos voslos también de adentro Disfrutados Ya estamos en la sala Para ver un poquito la película de Depeche Mode Bueno, Gonzalo, ¿cómo la ves? Toda la gente fan de Depeche Mode se ha reunido El cine está lleno Todos temprano llegaron, nadie llega tarde Así que es importante no perderse nada Y bueno, para esta banda que lleva tantas décadas Realmente emocionándonos Con la emoción Con el dolor, con la intensidad Menos los últimos discos en realidad Menos los últimos discos que están al día de vuelta Pero bueno Así que vamos a estar viéndolo, disfrutándolos Vamos a ver las reacciones y las caras de la gente Porque una cosa es verlo en tu casa No sé, o verlo por Netflix o lo que sea Y otra cosa es venir al cine Compartir la experiencia completa Y con toda la comunidad ¿No? Con gente que está en la misma onda que vos Así que vamos a vibrar todos Y después Creo que repartir algún pañuelo que va a trabajar Cuando escuchen el último disco así van a llorar perfectamente Y el anterior también Y el otro también Los viejos están Aprove Así que bueno Te guste el disco que te guste Ahí para todos Esto es entonces Depeche Mode Spirits in the Forest No se lo pierdan ¿Cómo andas? ¿La Opinión? ¿La Opinión? Es un buen documental Es un buen documental Simplemente un buen documental Sí Se disfruto Estuvo muy lindo Se vio mucha gente querida Que estuvo bueno Aparte sonó espectacular Sonó espectacular Sonó espectacular Sí, estuvo muy bien Estuvo muy bien Es un documental bien De Anton Corky Sí, sí, sí Con la misma fase de YouTube Y esas cosas Pero la verdad que sí Estuvo muy bueno Te disfruto, te disfruto bien Bueno, gracias Bueno, chicos Terminamos de ver un poco La película de Depeche Mode Y bueno La opinión mía más o menos Es que Si bien estuvo interesante El historio es un poco tristongas ahí No hay ninguna hype ahí Pero estuvo bien Igual suena bastante bien Estuvo espectacular verlo Las tomas son muy buenas Es el director El editor de De la película Control Obviamente De Joy Division Así que bueno Espero Espero que les guste Ver la película Cuando la vean en DVD Porque ese era Un día de estreno Nada más ¿Qué les pareció la película? Hola Hola Divina pero Sabor a poco Soy muy fan Desde hace 31 años Abundante Me quedó muy cortito Sí, como me quedó Yo quería más música Sí, quería mucho más Y aparte Noto que la gente Bueno, yo soy ruguayo también Porque la gente acá es muy quedada Y yo quería hit No, no hubo Ajete cero Aymeno entonces Ay Claro Ajete cero Ajete cero Ajete cero Muy interesante la historia de las personas Llegaba bastante Sí, yo de siempre Muchas gracias Buen ¿Qué les pareció, Chiquilini? Alucinante. ¿Le gustó? Alucinante. ¿Les parece que les faltó algo o no? A mí me gustó mucho. Está muy bien llevada la edición, todo buenísimo. ¿Qué es la película? Excelente. ¿Excelente? Excelente, impecable. Conocer las historias de esos fans y el recital, bueno, impecable. Filmación, sonido, brutal. Brutal. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la película? Impresionante, la verdad, muy buena. Muy tocante, se piantó un lagrimón más de una vez. Pero bueno, buenos recuerdos, muy buenas las historias de los fans. Comentanos, ¿no? ¿Qué fue lo que menos te gustó del documental? ¡Opa! Ahí viene la parte interesante. Para mí, le faltó un hilo conductor más fuerte. Sí, está muy claro. Las historias estaban buenas, pero fueron muy individuales de cada uno. Y sin embargo, vimos en muchas tomas que estaba interactuando. La gente de distintos países, pues las historias se contaron antes, pero nunca hubo en la película, digo, una interacción más clara entre ellos charlando, ¿no? O sea, porque fueron, es un collage de cosas que faltó un hilo en un punto. Digo, pero es una cosa menor al lado de lo que fue la película. Lo que me pareció que faltó es la banda. La banda está como toca y nada más. Y ojo, el toque está fantástico. Hablábamos con Rock, que se nota hasta las venas, todo. La filmación es fantástica. Como dije antes, es el director de la película Control, de obviamente Joy Division. Pero por fuera de eso, la película no tiene nada que ver con esto. Pero faltó eso, falta que me identifiquen con la banda. La veo tocar, veo las historias todas muy tristes, no hay ninguna historia feliz. Pero por fuera de eso, olvide toda mi vida por un choque y de repente le toque despenso. Y digo, yeah, recuerdo todo. Pero por fuera de eso, me parece que falta un poco más la intención con la banda, ¿no? Falta la banda, maldición. Bueno, sí, creo que fue una opción y se dieron cuenta de que no quería mostrar más que lo que mostraron de la banda. O sea, mostraron las historias de la gente y la banda por otro lado. Pero la banda simplemente, como cualquier concierto que uno va a ver, no mostraron una entrevista a la banda, una opinión de la banda sobre esos fans. Yo me quedé ahí con ese debe. Pero también, pero eso. Digo, capaz que sentarse con ellos e interactuar, claro, digo, capaz que eso fue un poco el debe. Pero nobleza obliga y tengo que decir, bueno, la cosa que más me gustó, contraponiendo lo que vos decías, que eran historias tristes, que sí lo era. Por otro lado, cada una de esas historias tristes tenía un lado lindo, positivo, que era sanador para cada uno de ellos. O sea, lo que era la música y lo que era la banda. La mujer que había tenido cáncer, digo, encontró en The Pitch Mode, en la banda y en su música, digo, una forma de pasar mejor el momento. Le ponían hasta la música de The Pitch cuando se iba a hacer la quimioterapia. Bueno, el pobre tipo que no podía escuchar la música porque el reproductor de casete viejo no le andaba. Y claro, hablaba de que tenía racionado el pan y la leche, sin embargo, encontró como la beta de la banda para encontrar la felicidad. Entonces, mostraron historias feas, pero por otro lado la banda era sanadora, era motivadora y les daba felicidad. Y creo que la historia general es esa, ¿no? Y usted y yo, la amo en este lado. La banda esta en particular, de la que somos muy fanáticos, pero la música en general se viva transmitiendo felicidad y alegría a la gente. Y a veces con canciones tristes. Sí, es verdad. Pero a veces el exponer un sentimiento que sea triste es sanador. Y al final, contás alegría. Y lo que es algo que es la alegría de esos niños. El señor me pareció fantástico. En las caras, cuando estaban cantando en la tribuna, no estaban actuando para quedar bien con el papá. No, estaban sintiéndolo. Era como aquí era nosotros un recital, cayéndose las lágrimas con la piel de gallina. Y ese sentimiento es divino. Sí, señor. Es divino. Ocho. Bueno, para. Pues claro que sí. Sí, comente señora. ¿Qué le pareció? A ver. Bueno, al igual que ustedes, sin duda, pudimos ver, aparte de lo que ustedes comentaron, cómo cada uno de ellos pudieron encontrar los temas a medida que iban transcurriendo y darle sentido a esos temas cuando iban transcurriendo sus vidas, ¿verdad? Como vos mismo comentaste, cada uno de ellos pasó por momentos muy tristes o que cayeron mucho. Y a través de la música pudieron lograr esa alegría en la vida y en causar. Entonces, creo que eso también deja como algo muy alentador. Que no solo está el baile, el ritmo, sino lo que dice la canción. Claro. Y eso es motivador. Y bueno, me parece que eso también es digno de destacarlo. Al igual que ustedes, pienso que el hilo conductor faltó y me hubiese encantado que sea que ellos hablan un boquitito. Hablan un poquito, ¿no? Por lo menos antes de cada impasse ellos eran un camerino, no sé, hablando. O saber por qué hicieron cada tema. Claro, una cosa así. Sublime. Pero tú crees que hay una segunda. ¿Qué dices? ¿No? Sí. Sí. Conchí. Bueno, para mí lo que resume un poco la peli es historia, vida y obra. A mí me gusta hacer un paralelismo. O sea, ¿qué otra banda logró esto? O sea, de canciones tristes que te levantan el espíritu o solamente ABBA. ABBA es la única banda sueca que hizo una carrera en unos años y la explotó, la arrepentó. Y sin embargo, sus vidas estaban como muy secretas. Recién después, como los años empiezan a saber cosas. Depeche Mode no porque ya nació en la era con la internet. Entonces, nos íbamos enterando todo lo que les pasaba. Lo bueno, lo malo, lo peor, lo regular. Sí, hubiese estado bueno realmente que la banda hiciera, digo, un descargo, una compresión, algo. Que muchas veces lo hacen en algunas revistas o seleccionan mucho realmente a quién les cuentan y que no. Pero un tipo así, Truth of the Earth, al estilo Madonna, la banda entera hablando de ellos hubiese sido un bombazo ahí si se los caen los pocos a todos. Yo pensé que vení cerca al final, pero no, al final cerraron ahí con el toque. Yo imaginé que terminaba con el toque. Era como, caramba. Si no, muy poca gente también tiene de repente la valentía de enfrentar ciertas cosas adelante de una cámara. O sea, pienso que en este caso sí se cumple la frase de que prefiero que la música hable por mí. Ese caso sí, ahí sí la música habla por la banda, por las letras y por lo que transmiten. Los demás no, los demás se van todos, ¿saben qué? A casa a componer, y a re-entrevista. Y a clara. Pero con Depeche Mode me parece que está eso, está eso que la música habla por ellos y la interacción entre generaciones. Hay gente de 20 años, de 40 y de 60, igual que acá en el cine, se vio gente de todas las generaciones viendo a Depeche. Así que eso la verdad lo valió muchísimo. Bueno, termino la joda con Vitamina. Termino la primera, el primer Vitamina Tripping a un cine, la verdad que estuvo genial. Como ya les dije, hubo la lágrima, hubo emoción, hubo sí, hubo no. Nos sacamos una foto con todo este club de fans improvisado de Depeche que estuvo entonces en el hall del Mubi. Gracias a Mubi por hacer esto posible. Como siempre dicen ellos, vívilo. Y tal cual, lo vivimos. Sí, es verdad, muchísimas gracias a Mubi Center por todo, por la gente que nos dio para invitar y con un gran sorteo que estuvo muy divertido. Así que, qué bueno. Así que chiquilines, nos vemos. Otro día no sé si estamos saliendo bien. Nos vemos en otro video. Suscríbanse a canal a Gatoro que tienen que hacer. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!